¡Hi, hi, hi! ¡Hi, hi, hi! ¡Profe! ¡Profe! ¿Quién me habla? ¡Hola, Lizen! A ver, diga. ¡Hello, hello, hello! ¡Good morning, teacher Efraín! ¡Hi, hi, hi, teacher Efraín! ¡Hello, hello! ¡Listo, me confirma! ¡Por favor, si se ve! ¡Sí! ¡Ya! ¡Atienda, por favor! ¡Listen to it! ¡Le comparto! ¡Excelente! ¡Mire! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡Ah! ¡Ya me equivoqué! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡Muy bien! ¡Qué! ¡Usted me enseña ahora! ¡Mire, qué bonito! ¡Vamos, Bianca! ¡No! ¡Bianca! ¡Siga, Bianca! ¡A, Apple! ¡A, Apple! ¡Siga! ¡Bianca! ¡A, Apple! 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 ¡Excelente! Mateo Campos, siga. Mateo. Campos. ¡Presente! ¡Presente! Siga, siga Mateo. A for apple, A for ant. A ver, conmigo, conmigo, vamos. Mateo. A for apple, diga. A for apple. A for ant. A, A, A. Perfecto, muy bien. Vamos con Eric. 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 Ya, está mi micrófono. Siga. A for apple, A for ant. Siga. A for apple, a for ant. A ver, vamos a repetir, Erick. A ver, diga, A for Apple. A for Apple. A for Apple. A for Ant. No, no, no. A for Ant. A for Ant. A for Ant. A, A, A. No, no, no. A, A, A. Toma atención. Sí. Niño, Erick. A, A, A. A, A, A. A ver, escuche, por favor, para que. A for Apple. A for Ant. A for Ant. A, A, A. A, A, A. Bueno, ahora me sigue, por favor, la siguiente partecita. A ver. A ver, a ver, niña Chérez, diga, B for Bat. Repita. B for Back. B for Ball. B for Ball. B, 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 B. B, 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 B. Eso, ya le salió perfecto. Escuche. B for Back. Mario García. Mario. Presente. Sí. Siga, Mario. B for Back. B for Ball. B for Back. B for Ball. B, B, B. B, B, B. B, B, B. Muy bien. Camila, ¿no está atendiendo? Sí está. A ver, Camila. B for Back. B for Ball. B for Ball. B for Ball. B, B, B. No, no, no. Solamente dice, los dos labios, miren, miren la boquita del profe. ¿Qué está haciendo, niña? Calderón, ¿qué está haciendo? Veo que está forrando un cuaderno. ¿Qué está haciendo? Está atendiendo la pantalla. Ya ve, por eso sí, ¿qué tal? B for Back. B for Back. B for Ball. B for Ball. B, B, B. B, B, Ball. No, no digo Ball. B, B. Mire, juntamos los dos labios, ¿sí? B. Y friccionamos. B, B. Diga, B, B, B. A ver. B, B, Ball. Eso, pero ya, bueno, sí, 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 está bien, ya. Vamos con Mario. García ya dijo, Mario, ya dijo. Liam Hinojosa. Liam. B for Back. A ver, otra vez. B for Back. B for Back. B for Ball. B for Ball. V, V, V. Ball, ball, ball. B for Back. Solamente juntamos los dos labios y produce el sonido. V, V. A ver, diga Liam, Liam. Diga. V, diga. V. V, eso, V, V, ya. Dilan Licta. Dilan. Dilan. ¿Dónde está Dilan Licta? B for Back. B for Ball. B for Ball. Eso, escuche la canción para que cante. Escuche. Siga solita. A ver. B for Ball. I 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 for Ball. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Eso. Ya, como cuando dice va, 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 va. Ya, listo. Ámbar Pacha. Escuche, Ámbar. A ver. Eso, muy bien. Cuando usted dice, correcto. A ver, ¿qué? No puedo, a ver, ¿a quién le imitamos con el? No, no le podemos imitar a nadie, ¿no? Ahora sí, cantando. A ver, Ámbar. A ver, espere, espere, espere. Solamente es una. La tacita de leche, ¿no? La tacita. Otra vez. C for cat. C for cat. C for cat. C for cat. Eso, ahora sí diga. C for cat. C for cat. C for cat. Muy bien, le salió perfecto. Paula, Camila. Paula, Camila. C for cat. Paula, Camila. Cás, 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 cás. A ver, a ver, a ver. Ya vamos quince veces en lo mismo. A ver, otra vezita, diga. C for cat. C for cat. C for cat. C for cat. Otra vezita. C for cat. C for cat. C for cat. C for cat. C, 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 c. Ahora cantamos. C for cat. C for cat. A ver. C for cat. C for cat. Perfecto, ya le salió. Excelente. A ver. Ok, Michelle, ya, siga. C for cat. C for cat. C for cat. C for cat. C, 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 c. Ahora cantando, vamos. C for cat. Michelle. C for cat. C for cat. Qué bien. Perfecto, Michelle. Adaís. Escucha, Adaís. D for cat. D for cat. D for cat. D for cat. D, d, d. D, d, d. D, d, d. Muy bien. Ahora sí cantando, Adaís. D for cat. D for cat. D for cat. D for cat. D, d, d. D, d, d. Muy bien. Muy bien, Adaís. Segunda vuelta, Leonel. Siga. D for cat. D for cat. D, 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 d. D for cat. D for cat. D, d, d. D. Perfecto. Vamos, Dilan. Vamos, Dilan. Dilan Armas. Presente. Siga. D for cat. D for cat. D for cat. D, d, d. 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 Continue, Bianca. D for. I for. Doc. 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 D, for dat. L,I, for dat. Eso. D, for doc. D, for dat. Otra vez. Y for... Doch. Y for dot. Die for dot. Y for dot. Dot. Do, do, do. Do, do, do. Ya, escuche por favor. Die for dot. Die for dot. Do, do, do. Y se fue. A ver, vamos a ver. Annie. Y for egg. Y for elephant. A ver, siga. Ahí va. Y for egg. Y for egg. Siga, le estoy escuchando. Y for egg. Y for elephant. Eh, eh, eh. Ah, ya, lista. Mateo. Y for egg. Y for elephant. Eh, eh, eh. A ver. Mateo. Siga, Mateo. Y for egg. Elephant. Ah, 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 ah. Eso, qué bien. Bravo, bravo. Qué lindo, ve. Así de facilito. Pan comido, dice, ¿no? Muy bien. Vamos con... Me emociono, me emociono demasiado yo. A ver. Vamos con Eric. Eric Sedeño. Eric. Eric. Eh, for frog. Eh, for frog. Eh, for fish. Eh, for fish. Escuche. Escuche. Frog. La boquita pone así, mire. F, f, f. Eso, ya salió bien. A ver otra vez, Eric. F, f. Eso, qué lindo. Vamos de nuevo, de nuevo. Frog. A ver. Eh, for frog. Eh, for fish. Diga. Eh, for frog. Eh, for fish. F. Eso. Perfecto. Muy bien. Vamos con... Ay, no. Chérrez. Siga. Eh, for frog. F. Eh, for frog. Eh, for frog. Eh, for fish. Eh, for fish. F, f, f. F, f, f. Eso, qué bien. Ese le salió bien. F, f, f. Muy bien. Vamos con Camila. Camila. Eh, for frog. Eh, for fish. F, f, f. A ver. Camila. Mario García. Mario. Presente. Eh, siga. Eh, for frog. Eh, for fish. Siga. For frog. Eh, for fish. F, f, f. F, f, f. F, f, f. F, 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 f. Muy bien. A ver, niña, Camila, si está, pero no me contesta. Camila. A ver, le escucho. Eh, for frog. Siga. Eh, for fish. Eh, for fish. F, f, f. F, f, f. Ya, listo. Liam Hinojosa. Liam. Listo, Liam. For grass. Dilan, dilan. G for goat. Repita. G for goat. G for grass. G for grass. G, G, G. G, G, G. Eso. Muy bien. Siga. Abigail. Abigail. A ver. Siga, niña. G for goat. G for goat. G for grass. G for fish. G, G, G. No la veo, Abigail. Ah, ya ha estado ahí. Muy bien. Ámbar. Ahí sí la veo, Abigail. Ahí casi la veo. A ver, Ámbar, Ámbar. G for goat, G for grass. Ámbar. ¿Dónde se llama? Ah, ya ha estado. Diga, G for goat, G for grass. Otra vez, otra vez. G. G. G for goat. G for grass. G for grass. G, G, G. G, G. Diga. Se me fue Ámbar. Paula, Camila. G for goat, G for grass. Paula, Camila. G, G, G. G, G, G. G, 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 G. G, 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 G. Muy bien. Eso, muy bien. A ver, permítame buscarla. No la veo, Michelle. ¿Dónde estáMicsel? No la veo, Michelle ¿Dónde anda Michelle? No la veo A ver, otra besita, Michelle Age for Hand Age for Hand Age for Hat Age for Hat Eso, ya la vi Age for Hand Age for Hat Muy bien Age for Hat Eso, bien Adaís Vallejo Siga Age for Hand Age for Hat Age for Hand Age for Hat Eso, muy bien Escuche ¿Cómo era? A ver, ¿qué me ayuda? Michelle, a ver A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Elefante La, 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 la Eh, for Ech Eh, for Elefante Eh, eh, eh A ver Eso, bien Vamos con la otra Frog, a ver ¿Cómo era? Frog, frog A ver Diga, diga, diga Dígame Escucho Bueno Ya, no se olvide Eh, for elephant Eh, for egg Eh, eh, eh Luego ¿Cómo decíamos? Frog y fish A ver A ver, a ver Ayúdeme Eh, for fish Eh, for frog Eso, ya ve Muy bien Correcto, niño Dylan Vamos Vamos con el siguiente dibujito Ayúdeme G for girl G for gift G, g, g A ver ¿Cómo es que es? Michelle G for gift G for girl A ver G for gift G for gift G, g, g G, g, g Eso, qué linda Y luego dice H for hat H for hen A ver ¿Quién me ayuda? H for Qué lindo Bravo, Michelle Bravo Me ha dado en el ojo Michelle Ok Muy bien A ver ¿Quién más? ¿Quién más? El último, el último Diga G for girl G for A ver ¿Quién me pidió la palabra? Un niño era A ver ¿Quién habló? Nadie Nadie quiere cantar Ámbar 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 A ver Ámbar Lista Con el sombrerito H for hat H for hen A ver Is for hat Is for hat Is her Un gen Le faltó el Eso Bueno Nos vemos La próxima clase Gracias Claudita Bye 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 ¡Chau!